Los continuos mareos de Michelle Zoyfer afectaron su desempeño en el reality, provocando su alejamiento. Ayer no asistió a la presentación del capitán Mario Fart, y su ausencia provocó una serie de rumores sobre un supuesto embarazo. Yo creo que el embarazo se me ha venido al pie, mira. Se la ha hinchado todo. No, que embarazada, para nada, en verdad, esa bendición todavía no me toca. Pero, nada, el motivo de mi mareos es por mi debilidad en lo que es mi alimentación, ¿no? No que me esté alimentando mal, simplemente que dejé el estilo de vida que llevaba de acuerdo a mis alimentos, entonces eso choca al principio. Ella había reiterado en más de una oportunidad que no le dejaría el camino fácil al nuevo capitán. ¿Cómo habrá tomado que el lugar de Jacobo le pertenezca ahora a Mario Hart? Darle la bienvenida a los leones, siempre nos hemos caracterizado por ser unidos. Y creo que esta vez no va a ser lo contrario. Al contrario, él es parte del león, y si nuestro capitán Jacobo le entregó la banda, es porque realmente sabe dónde está dejando, en qué manos está dejando la banda. Así que nosotros solo nos queda respetar, apoyar. Y si hemos sido tres los que podríamos llevar esa banda, pues esos tres leones vamos a darle la mano al nuevo capitán. Una nueva rubia ha ingresado a los cobros, pero esto no le preocupa al imbatible Zoyfer. ¿Qué pasará cuando ambas se enfrenten a lo largo de esta semana? Y ahora que está acá con nosotros, es una superguerrera. Y la verdad, bienvenida a la familia de esta guerra. Solamente te voy a decir, cobrita, me sorprende, ¿no? Porque ella es una chica muy inteligente, no sé por qué decidió irse a las cobras. Creo que por ahí se confundió un poco. ¿Es como una rival? No, 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 ella es mi amiga, pero eso es guerra. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! Bien, Ale, bien, Ale.